Maldito hijo de puta. Maldito hijo de puta. Perdóname. Lo siento. Es lo mejor. Ya lo sé. Fibi. También lo siento. Fibi, no. Lo siento, cariño. Lo siento mucho. Rudens, Penélope, Patricia, Melinda. Astrid, Elena, Laura y Grace. Siempre te he querido. Brujas Caligüel, unid vuestra fuerza con nosotras. Destruid este mal del tiempo y del espacio. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!